Esto es Hot Sports. Yo soy Tony Kerki. La idea es compartir cara a cara, hablar de lo que nos gusta. Y lo que nos gusta, quienes me conocen saben, en mi caso es el deporte. Hola amigos, soy Tony Kerki. Hoy estamos aquí en el estudio del SportsCenter. Bienvenidos a Misión Europa. ¿Has cambiado en Leones internamente? Vamos a continuar conversando con ustedes, que es de lo que esto se trata aquí en Hot Sports. Gracias a todos. Yo sé que ya hay algunos que han estado acá antes, que han venido a los dos anteriores eventos de Hot Sports. A los que no, les damos la bienvenida, les agradecemos estar aquí. Y les contamos un poco de qué va esto. Ya Mariana les dio un poco una introducción, pero me gustaría repetir un poco el concepto, porque estamos haciendo esto porque creemos que no se ha hecho antes algo así. La idea de esto es que vaya creciendo y que podamos conversar entre nosotros de deportes, que se abra ese puente más allá del tema digital, más allá del intercambio que pueda haber en Twitter, Instagram, TikTok, que exista este contacto personal. A mí me encanta tener esa interacción. A veces en las redes sociales se vuelve otra cosa. Y en persona, las veces que lo hemos hecho, ha salido fantástico. A mí me ha encantado. Y hoy, además, tenemos, como hemos tratado de hacer en cada edición de Hot Sports, un grandísimo invitado, una leyenda del deporte y además un tipazo que va a conversar con nosotros en un ratito más. Pero bueno, como siempre hacemos yo, me gustaría tocar. Yo escucho un poquito bajito. Vamos a ver si me escucho mejor por aquí. Eso está mucho mejor. Vamos a ver si podemos conversar un poco de lo que ha ido pasando en los últimos días. Por supuesto que vamos a hablar de eliminatorias. Están frescas, están recientes. ¿Cuánta gente de Venezuela hay aquí? Bueno, listo. Solo vamos a hablar de la Vinotinto hoy, entonces. ¡Ah, de Perú! Vamos a tener que hablar de Perú-Venezuela. Eso sin duda. Eso sin duda. A mí me dijeron que por aquí iban a venir unos colombianos. Me fallaron. ¿Hay uno aquí? ¡Ah, hay dos colombianos! Se va a poner bueno entonces esto. Y bueno, ¿quién vio Champions hoy? ¿Cuántos partidos vieron? Porque ese es el problema. Dos, bien, más que yo. Yo con mis tres chamos, uno colgado acá y el otro, vi uno bien, el del Barça. Porque además mi productor, Daniel Totani. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Estás bien o no estás bien? Sí, sí lo vimos. Lo vimos, lo vimos. Lo vimos aquí y lo sufrimos también. ¿Por qué lo sufriste? Bueno, sigo insistiendo que no estamos bien. ¿Quién no está bien? Ese es un tema que vamos a tocar. No vamos por buen camino. ¿Quién aquí es del Barça? ¿Está bien? ¿Alguien del Madrid? Ah, bueno. Afuera todo. ¿Cómo? Bueno, oye, ese es el tema con el que quería comenzar. El Barça hoy, y esta es una discusión que tuve con Daniel en la semana, el Barça hoy en teoría su técnico se jugaba mucho. Y yo hablaba de eso en la semana con Daniel y le decía, pero de verdad, hoy es momento para pensar en sacar al técnico del Barcelona. Pensar en que se acabe la época de Xavi tan temprano, en menos de dos temporadas completas. Porque viendo los números, está a cuatro puntos del líder de la Liga, de los líderes de la Liga. Y estaba hoy, antes de empezar la jornada líder en su grupo de Champions. Comparado con lo que pasó en las últimas dos temporadas, que se fue eliminado de Champions, si no recuerdo mal, en una de esas al menos faltando hasta dos fechas. Se quedó fuera de la fase de octavos de final. Pero Dani me decía, es que la cosa no va bien, es que las formas no están bien. Yo quiero saber si aquí, entre los aficionados del Barça, y aquí empezamos la interacción, hay alguien que crea que Xavi no es hoy el técnico ideal para el Barça. Nadie. O sea, están todos con Xavi. ¿No? A ver, porque le vamos a traer a mi pana aquí un micrófono para que nos cuente bien. Ajá, ahí viene. ¿Cómo te llamas, pana? ¿Cómo estás, Tony? Carlos. Carlos. ¿Cómo te ha ido? Tony, yo considero que, o sea, más allá del ADN, que no se le puede negar que tiene Xavi, el fútbol evidentemente ha evolucionado. Y yo creo que es un tema ya de idiosincrasia catalana, el tema de querer jugar como juega el Dream Team que tuvo Guardiola, quererlo llevar a este momento, no es una realidad. Y creo que eso le está pasando factura a Xavi. ¿Entiendes? Tiene tremendos jugadores, en todas las líneas se reforzó y no ha rendido. Creo que no es tiempo de sacarlo, pero sí es tiempo de que nos ajustemos a la realidad actual que está viviendo el equipo y el fútbol actual. O sea, si sientes que él tiene que cambiar algo de lo que está haciendo. Y no necesariamente jugar, empecinarse a jugar ese estilo de fútbol. Claro, fue un muy buen jugador, pero él quiere llevar una filosofía del juego que es evidente que los jugadores no se la están captando. Y vimos las declaraciones de Gundogan, las declaraciones de Cancelo. Ahí se nota como un cortocircuito. Entonces, listo, mira, vamos a adaptar la realidad, vamos a llevar el fútbol a lo que necesitamos, vamos a ganar y listo. ¿Entiendes? O sea, el tiki-taka ya pasó, o quizá no son los jugadores. También, dándole beneficio a la duda, también tenemos que reconocer el tema de las lesiones. ¿Entiendes? El Barcelona, sin su media cancha, no es el Barcelona. Hoy se recuperó. No pudo tener casi a Pedri y a Gaby juntos, ¿no? Entre otras cosas. Y no, y a Frankie de Jong. Y a de Jong tampoco, que no lleva tiempo en Clásico. Hoy se vio otro fútbol. Igual ganamos como el Madrid, a última hora, rogando, rogando, y bueno, lo único que no tenemos... Disparando de temprano, ¿eh? Bueno, creo que es eso. Simplemente cambiar la filosofía, es hora de cambiar la filosofía y listo. Es válido. ¿Alguien piensa diferente? ¿Alguien cree que Chávez sí es el tipo? O bueno, no. Tú viste que Chávez es el tipo, pero que hay que cambiar algo, ¿no? Yo, para empezar, yo, a esta altura de temporada, me parece, y a esta altura del proyecto de Chávez, por más que no esté rindiendo en las formas como se esperaba, me parece demasiado arriesgado. Porque la otra pregunta que yo le hacía, y aprovecho y se la hago del productor, es, ¿quién? ¿No? Porque, está bien, no nos gusta como está dirigiendo Xavi. ¿Y cuáles son las opciones? Hoy, hoy... Porque al Barça le ha costado elegir entrenadores en los últimos tiempos. Koeman no funcionó, quemaron a una leyenda del club, y habría cosas que criticarles, pero muchos de esos jóvenes que están hoy brillando, los debutó Koeman también. Pero es un tema dirigir al Barça últimamente. No, cuando yo me refería a lo del técnico hoy, no me refería que... Yo tenía la opción para traerlo, pero lo que te decía es que hay una molestia general, y hoy lo decía Crozas en la transmisión, que no es solamente a nivel... O sea, es a nivel en todo Barcelona, ya ni siquiera es periodismo en Madrid, es en Barcelona que lo están pinchando... Sí, lo están pegando en la prensa catalana. Lo están pegando duro para que salga, por eso te digo. O sea, no me refería... Yo no tengo las opciones, pero me refiero a que hay un malestar elevado y no se sabe lo que va a pasar. Y si hoy perdía el Barcelona, eso iba a estar en Candela seguro. Era otra historia. Bueno, ya clasificó. El Barça está adentro, le viene el Atlético de Madrid, y hay una realidad. La liga pasada que la ganó a esta altura, a esta altura había marcado 11 goles más y había recibido la mitad, que una de las grandes fortalezas justamente la temporada pasada fue la defensa. Está bien, las lesiones las sufre todo el mundo. El Madrid ha sufrido lesiones también y ha sido por lo menos un equipo más consistente. Va a jugar ahora jornada de Champions contra el Napoli, lo hace ya clasificado, no se juega nada, le van a faltar algunos jugadores, le han venido faltando jugadores y ha tenido en Jude Bellingham esa gran figura. Pero yo recuerdo que el último show que hicimos, y estuvo Luis Omar Tapia aquí con nosotros, fue justo antes del Clásico y justo después de la tercera fecha de Champions. Y parecían los dos muy bien, muy embalados, ¿no? Al Madrid se le acusaba de extra dependencia de Bellingham y el Barça era el equipo invicto hasta que se topó con el Madrid, perdió esa condición, después vino la derrota contra el Shakhtar. Pero el Madrid sí luce, y lo discutíamos aquel día con Luis Omar, como un equipo que está haciendo correctamente ese cambio generacional, que ya le da muchos más minutos a Valverde, una decisión que ha costado un poco la amargura de un tipo como Modric, que ha costado suplencias de Kroos, pero es un paso que el Madrid ha sabido dar muy bien en los últimos años, no siempre con éxito, pero eso a veces depende de que el jugador que traiga, si que le des la responsabilidad, cumpla. Así que bueno, el Madrid es co-líder de la Liga, está tranquilo en Champions, y hoy no parece que se vaya a preocupar demasiado por el Barça. Hablemos de eliminatorias, porque los que estamos aquí, los latinos, los sudamericanos, sufrimos. Y además el sufrimiento en el caso de las eliminatorias en Sudamérica, y bueno, hoy está así, hoy está así, Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia y Perú. ¿Lo firmamos o no lo firmamos? Que se termine ya, de una. Tomale una foto. Vamos a tomarle una foto. No, esa foto la tengo yo aquí ya. ¿Quién cree que se va a parecer esta tabla a la tabla final? Antes de... ¿Por qué? A ver. ¿Así se mantiene? Cuéntame, a ver. Le doy el mío, si no, mira. No, 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 ya no va a decir mi pana... Sí, 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 sí. Véngase. Véngase, que me quiere decir... Me va a decir por qué... ¿Por qué crees que así se va a quedar? Primero que todo, porque tenemos fe. Vamos. Más no tengo fe. Bueno, no, realmente lo que pudiese cambiar es que Brasil pues retome el ritmo que siempre retoma cuando engrana y sería el que puede mover un poco la tabla adelante. De resto yo creo que Perú, Bolivia, Chile están bastante mal y esperemos que Paraguay se quede dormido como va. Bueno, te voy a hacer una pregunta. Hay seis cupos y medio, ¿no? ¿Quiénes son los que se quedan fuera, sin chance? No, Perú. ¿Esos que están ahí? Sí, seguramente Bolivia, sí, Perú, Bolivia y está entre Chile y Paraguay. Ahí Venezuela no se asoma. Ahí no. No, no, no. Venezuela clasifica directo. Falta un montón todavía, muchachos. Si acaso acá, ¿no? No, no, no. Y ojalá que ni eso. Venezuela va directo. Falta música. Ojalá que ni eso. Bueno, ojalá que así sea. Bueno, yo quiero aprovechar a darle las gracias a la gente de The Tank que ha sido súper hospitalario, que desde el día que les propusimos hacer hot sports acá, nos abrieron las puertas de una manera increíble, nos dieron la posibilidad de no solo utilizar el lugar, sino nos han dado ideas, a mí me dan cerveza gratis, es lo mínimo, ¿no? ¿Cuál es esta, por cierto, que me trajeron? ¿Esta cuál es? Ah, ya saben que esta es mi favorita, la playita. Bueno, salud, salud a todos. Me recomendaron mucho la Padrón, yo soy fan de la playita. Bueno, última fecha doble, la más reciente, fecha 5 y 6 de eliminatoria. Y vamos a hablar de Venezuela. Venezuela empata con Ecuador, empata con Perú. Yo quiero preguntar, y me parece que acá hay tres opciones, o yo veo tres opciones. ¿Es un buen negocio los dos puntos de 6 en esta doble fecha? ¿Se podía hacer más o es decepcionante? ¿Dónde ubican el resultado de esa doble fecha para Venezuela? ¿Con Perú realmente? Para ti era, perdón que te interrumpa, para ti era más factible que Venezuela le sacara tres puntos de visita a Perú que tres puntos de local a Ecuador. Claro, 100%. ¿Por qué? El ritmo que tiene Ecuador es muy alto. Es muy alto y lo ha demostrado. Y es el mismo equipo que jugó la Copa América, la Panamérica. Pero llegaba con algunas bajas también. Estamos claros. Pero igual, el ritmo que traía Ecuador era muy alto. Yo dije, ok, Ecuador es un equipo con que se puede perder. Le sacamos el punto, perfecto. Con Perú, en mi opinión, eran tres puntos que se tenían que haber ganado porque era un equipo que viene en baja. Ok, ok. No había marcado gol Perú, además. Además. Hasta ese partido, ¿no? Correcto. De un solo punto de los que ya habían diputado, que habían diputado 15 puntos. Sí, sí, sí. El peor arranque. Exacto, totalmente. ¿Alguien más cree que se puede hacer más? Yo quizá, voy a repetir las tres opciones. Buen negocio, los dos puntos en la fecha doble de seis. ¿Quién se apunta? Yo no voy a votar todavía. Buen negocio. Buen negocio, los dos puntos. ¿Te animas a decir por qué? Buenas noches. Es buen negocio. Obviamente queríamos algo más, pero ante el contexto que Venezuela está evolucionando, que somos un equipo que de los otros países de Sudamérica, en la parte de los jóvenes, lo hemos mantenido bien en el proyecto de los jóvenes. Y para mí sí es buen negocio, ante la evolución de la misma, ¿no? Y como dijo mi amigo, más no tengo fe, pero más no tengo fe que estamos haciendo buen trabajo. Porque fe sin acción es solo un deseo. Entonces, para mí Venezuela, este es el momento. Yo lo suscribo, lo que acabas de decir, me gusta, me gusta. Yo ahorita les voy a decir mi opinión de esas tres opciones cuando venga el invitado. Y quiero que venga después de que veamos esta pequeña presentación. ¿La tenemos por ahí, productor? Ok. Ahí va a probar de ahí. Ahí va a probar de ahí, se lo va a meter. La protesta desvió. ¡Y el gol de Venezuela! ¡Güero! ¡Güero! Tiro libre, un gol es un clásico ante el Barcelona. Y vean desde donde le pegó. Incluso Benítez adelantándose. Un golazo que no podemos ni siquiera achacárselo. Sin duda alguna como el primero golazo. Sí, mira en el centro los que están al rebote. Le va a pegar Rey el gol venezolano. Muy fuerte al ángulo. Vamos a ver el arquero Carrizo. La podilla vica Rondón. ¡Ahí está Rey! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Nas uno! ¡River 0! ¡Todo un Rey, señores! Leyenda del avionotinto, José Manuel Rey. Me da muchísimo, muchísimo gusto que esté aquí con nosotros. Bienvenido, José. Bienvenido. Si te sientes más cómodo, micrófono en mano. Si prefieres, dejamos el pará. Yo prefiero así. Bueno, salud. Gracias por venir. Gracias porque además, cuando le pedí a José Manuel, me dijo 100%. Ahí voy a estar. Y me encanta. Me encanta porque, a pesar de que nos conocemos hace años, tampoco han sido muchas las conversaciones. Y la última vez que nos vimos, nos vimos en la presentación de Joseph en Miami, si no recuerdo mal. Bueno, vamos a darle un poquito más de volumen al micro de José porque lo acercamos un poquito más. Yo quiero que hablemos un poco de tu vida, quiero que hablemos un poco, no solo de tu carrera, sino de cosas un poquito más, más de la vida. Pero quiero que hablemos del tema futbolístico. Y el tema del momento, por supuesto, es el camino al Mundial. Cuéntame, así en líneas generales, qué te ha gustado y qué te gustaría que mejorara hoy la selección después de seis fechas. Bueno, ante todo, buenas noches. Me ha gustado mucho, y lo estaba comentando tras cámara, es la tranquilidad que ha demostrado el jugador venezolano a la hora de dar la entrevista. Luego, pospartido, no hay una euforia, no hay ínfulas de ser un superequipo. Los veo muy centrados en cada entrevista, cada jugador diferente mantienen una tranquilidad y una serenidad sabiendo que falta mucho por recorrer y después encuentras en el técnico, en Bocha, la misma idea. Contentos por lo que hemos logrado, pero falta mucho camino. O sea, estamos ahí, estamos de cuarto, pero, ojo, hay que ir con calma. Tú estuviste en cuatro eliminatorias, ¿no? Cinco. La primera en cinco. Cinco, pero un solo partido. Claro. La primera fue para el Mundial de 2002. No, para Francia, porque tú debutaste. A ver, tenemos algo de aquella época de... Algo en blanco y negro, me dice el productor que tenemos. No, 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 es un museo. A ver. Eso tiene que ser de museo. Ese fue el partido del debut. Ese fue el debut de José Manuel Rey en la Vinotinto. En Valera. Echenique, McIntosh, Dudamel, Gianni, Castelina ahí abajo, ¿no? Castelo, Socorro, Gerson, Gaby Miranda, Gaby y... Y Vallenilla. Pacheco. Eso es algo muy particular. Tú has pasado, has jugado con un montón de generaciones de Vinotinto. Sí, fue la suerte. Y has vivido, que es lo que más me parece interesante, etapas muy diferentes de lo que era el entorno de la selección nacional, ¿no? Cuando ves lo que... La profesionalización de hoy, que no es solo hoy, ya viene ocurriendo. Tú estuviste en esa parte que se sufría, en esa etapa que se sufría a nivel de viajes, de hospedaje, de recursos para entrenar. O sea, viviste el punto de inflexión, el punto de cambio, y hoy estás viendo también lo que hay en el presente. ¿Cómo describirías esa evolución? Pues mira, de quedarnos en un motel a quedarnos en un hotel cinco estrellas, con casino, que no son cosas que uno necesita, sino una buena habitación para descansar. El proceso creo que fui parte del cambio. Estuve siempre acompañado de una generación o de entrenadores que dieron su granito de arena como para que hoy en día me tocó tener un avión que llamaban la Vinotinto, de una aerolínea venezolana que nos trasladaba únicamente a los jugadores. Que eso era impensado en otra época. Sí, impensado. Luego un autobús que también era único para la selección. Creo que son cosas que se generan, que se ganan, que mundialmente es reconocido en otros países, pero en Venezuela en ese momento no teníamos la capacidad o la idea para hacerlo hasta que llegó. Pero todo eso genera lo que estás tuviendo, la euforia, los triunfos, una afición que llenan los estadios. Todo eso es lo que genera el cambio para bien. Tú eres de familia gallega. Sí. Ahí tenemos un... Española, pero gallega. Pero gallega, claro. Gallega. Este año nos dejó un gallego que todos en el mundo del fútbol en Venezuela le tuvimos mucho cariño. Muchos de nosotros crecimos escuchándolo. Y que además también tuvo, por lo que sé, una vinculación en tu historia como futbolista profesional, ¿no? Muchísimo. Muchísimo. Yo estaba en... Ya había debutado en el marítimo de Venezuela en el año 93, con 17 años. Estamos hablando de Lázaro Candal, por cierto. Lázaro Papadito Candal. Y cuando termina mi año, mi primer año de profesional, quedó jugador juvenil del año. Él tenía muy buena relación con Corral, que era el técnico del equipo filial del Deportivo La Coruña. Él, de hecho, murió en Vigo, pero su residencia estaba en La Coruña previamente. Me invita a una prueba, quedo, y ahí es donde Lázaro estuvo acompañándome en muchos de los partidos. No lo conocía tanto porque de Venezuela era más el narrador, era el papá de Alex. Claro. En cambio ahí pude... me invitó un par de veces a Vigo, a ver al Celta. No, un gallego excepcional. Tienes un gran recuerdo. Bueno, todos tenemos un gran... Que gracias a él tuve mi primera experiencia internacional, pues. Claro. Además, comenzando prácticamente. ¿Cómo fue luego volver al fútbol nacional después de esa experiencia en La Coruña? Bueno, viene Tosha, Benjamin Tosha firma por el equipo de primera división y se lleva a Corral como asistente. Y el que llega nos sacó a casi 8 o 10 jugadores. Traté de quedarme, fui al Lugo primero y luego al Valladolid. Y en el Valladolid sí, usted, me querían que me quedara pero no jugaba en un año porque ya el cupo se había cerrado. Entonces decidí volver. Ahí es donde entra Plasencia también, profe Plasencia, fundamental, porque gracias a él puedo firmar con el Caracas y bueno, ahí es donde empieza el matrimonio, ¿no? Con el Caracas fue un club. Una vinculación muy importante en tu carrera. Voy a hacer pausa en el tema de tu carrera y quiero regresar al tema de eliminatorias. Yo lo que he visto de eliminatorias hasta ahora de Venezuela es imposible no resaltar cosas muy positivas como invicta en casa, defensa muy sólida, 3 goles en 6 partidos, capacidad de reacción en 2 partidos en los que estuvo abajo en el marcador que logró empatar, Brasil, Brasil nada menos en Brasil y en Perú. Yo, yo, como crítico de fútbol, como persona que ha visto fútbol muchos años, sin haberlo jugado, sin haber tenido la experiencia por dentro, me quedo con la sensación de que a veces en casa la propuesta no es tan ofensiva. ¿Se puede ser más ofensivo en casa de alguien que vivió tantas eliminatorias, que sabe que cada punto cuenta, que sabe que a veces es preferible empatar porque no le vas a dar dos puntos extra al rival? ¿Se puede ser más propositivo con esta selección? Sí, verdaderamente sí, ahí escuchaba una de las preguntas y después cuando tú ya juegas, que tú evalúas y preguntas, ah, ¿fue positivo los dos puntos de 6? Yo hubiera afirmado antes de que se jugaran los dos puntos. Sí, aún dejando en el presupuesto no ganarle a Ecuador como local. No, para mí eso no era negociable. O era ganar o era empatar, porque esa es una de las selecciones las cuales te van a pelear, punto directo, por el momento actual que vemos en la tabla. Sí. Sin menospreciar a Perú ni a Bolivia, que les toca este momento, pero Perú sí era para ganarle. Pero ya cuando tú ves que el partido se estaba jugando desde días previos. El de Perú. El de Perú se estaba jugando desde días previos. No sé, muy sucio, muy juego sucio en contra del hincha venezolano, no en contra de los jugadores, en contra del hincha. Yo creo que eso afectó porque el primer tiempo de Venezuela fue muy tosco, no nos vimos bien, no nos vimos asentados como nos vimos en Brasil desde el primer tiempo con todo y gol en contra. O sea, siento que no fuimos la Venezuela que estamos acostumbrados a ver en esta eliminatoria. Ese partido contra Perú, segundo tiempo fue otra cosa. Esa es la Venezuela. Ahora me preguntas, ¿qué hubiera pasado si Venezuela hubiera entrado así de metidita en el primer tiempo? Es lo que muchas veces la gente se pregunta. Capaz lo ganábamos, tiene razón, capaz lo ganábamos. Pero no es malo puntuar de visitante. Lo que pasa es que también a veces, como buen venezolano, teníamos que haber goleado a Perú. Teníamos que haberle pasado por encima. Porque estaban últimos y no habían marcado gol. Tranquilo, tranquilo. Se sacó un punto que es vital y si ponen la tabla van a ver de nuevo dónde está Venezuela. Vamos a poner la tabla porque yo te quiero preguntar eso. Porque a mí me encanta ver a Venezuela ahí, pero llevamos un tercio de eliminatoria, ¿no? Y ahora que tú decías, juegas también pensando en la tabla. Pero yo veo la tabla, yo no me imagino a Brasil ni cerca del sexto puesto. Yo supongo que van a enderezar su situación. Lo de Chile es cuestionable porque hay un tema de corte, de generación de relevo complicado. Lo que está viviendo Paraguay. Perú, tampoco creo que tendría que ser último. Por las formas. Porque me parece que a Brasil le hizo un gran partido. Que hubo de a ratos, en ese primer tiempo le jugó muy bien a Venezuela. Pero bueno, una selección que le pasó a Colombia en la eliminatoria pasada, que no te hace gol en cinco partidos, tiene un problema. Tiene un problema que puede ser del técnico, que puede ser de muchas cosas. Entonces, ese es mi tema con guiarnos mucho por la tabla hoy. Que a lo mejor, y más cuando se reanudan en nueve, diez meses. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Eso es lo que yo le estaba preguntando. Si hay algo que no sé, pues, porque es demasiado parate para volver. Se podía haber jugado en febrero, marzo, 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 previo a Copa América. Pero previo a Copa América. Jugamos previo a Copa América. Y eso determina muchas cosas. O sea, un parate tan largo, yo creo que el primera fecha de septiembre, si no me equivoco, después de la Copa América. Yo creo que va también, va a tener mucho que ver la cara que tú expongas en esa Copa América. La siguiente fecha. A mí me da la sensación, y te quiero preguntar por la Copa América por eso. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo en Copa América? Porque, a ver, cualquier torneo al que tú salgas lo quieres ganar, ¿no? O sea, quieres ganar todos los partidos tomándolo en cuenta uno por uno. Clasificación al mundial, Tony. Ya está. No tenía que irme más lejos, ya sabes por dónde voy. Entonces, ¿Copa América es un buen lugar para probar cosas, por ejemplo, pensando en eliminatoria? O no, yo salgo a calcular partido por partido porque me quiero llevar a este torneo, o quiero llegar lo más lejos posible, quiero meterme en una final, que es lo que ha faltado. Yo creo que hay que jugársela. Pero si tú me dices, ¿qué prefieres? ¿Ganar la Copa América o clasificación al mundial? Está claro, ¿no? Clasificación al mundial. Más allá de que sería el primer título, ¿no? A nivel de mayores. Clasificación al mundial. Venezuela es el único país de Sudamérica que todavía te dicen, ah, falta, tenemos que ser nosotros. Ese es el gran puntito que hasta como aficionados estamos a superar, ¿no? Aparte nos merecemos todos, 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 periodismo, exjugadores, fanáticos, dueños de equipo, el mesonero que sirve, no sé. Todos, todos. Todos. ¿Cuándo sentiste que estuvieron más cerca? Porque técnicamente 2010, ¿no? Con César. A un par de puntos, con César. Pero con Richard también. Claro, pero por eso, ¿cuándo, a nivel de todo, de cómo se iban dando las cosas, del equipo, del momento individual de algunos de ustedes, ¿cuándo sentiste de esas eliminatorias que esta va a ser? Fue la penúltima fecha jugando contra Paraguay, en las dos, tanto con Richard como con César. La única diferencia, creo, que si con César llegábamos a puntuar, ya estábamos directos. Con Richard teníamos que ir a Brasil, empatar, para ir al repechaje. Claro. Y Argentina quedaba afuera. Que era, esa era la Argentina de Maradona, ¿no? Uf, que lo sufrió. Que esos fueron al repechaje. Que lo sufrió. Recuerdo bien la conferencia de prensa de Maradona, no la voy a repetir. Para ti, la pregunta que le hacía a mi pana ya, ¿quiénes crees que van a ser esos tres que se queden fuera? Que no tienen chance de repechaje. Hoy, hay que mojarse. Es muy temprano, es muy temprano, pero por el momento, yo creo mucho en los momentos. Y el momento futbolístico hoy de Perú no es bueno, de Bolivia no es bueno y Paraguay no es bueno. Hoy, si yo viera, bueno, Chile, pero yo Chile la veo mejor que la misma Paraguay, por más que esté debajo de hoy en día. Entonces, ves a Bolivia, Perú y Paraguay, quedándose fuera. Ok. Hablábamos antes del tema del cambio, ¿no? Del punto de inflexión. Yo viví muy poquito como periodista, apenas me iniciaba en Venezuela, la era pastoriza. Tocó ir a algún entrenamiento, me tocó ver un poquito cómo era ese ambiente y después me tocó mucho más la época de Richard. ¿Es esa la época del cambio? O sea, del cambio, digamos, de la cabeza baja, de a ver cuántos nos meten, a lo que vino después. ¿Es ese, te parece? ¿Esa época? Hablo por mí, la mentalidad desde que me puso Borrero a jugar era tratar de ganar. Antes de pastoriza. Antes de pastoriza, con Borrero, debuté. Con pastoriza, lo que sí vi un cambio, primero a nivel de hoteles, a nivel de viajes, todo mejoró muchísimo. ¿Y eso tiene mucho crédito él? Sí, José Omar, porque pedía eso para la selección. Y futbolísticamente, pienso que no sacamos los resultados, creo que teníamos una muy buena generación mixta, por decirlo, los caballos que para mí, Stalin, Leo, Gerson, Gaby, con chicos jóvenes. Él supo alinear patón en ese momento, pero nos faltaba el resultado. Pero mejoramos mucho en la parte física, porque ahí empezó a llegar toda la camada de preparadores físicos a Venezuela. Ok. Luego con Richard, es ahí la sabiduría del que conoce el fútbol venezolano, el que vive día a día, el que la sufrió y elige. Y yo creo que ahí está el toque especial de Richard, porque me recuerdo jugar contra Brasil, que perdimos 5-3 en Maracaibo. Sí. Y la charla de Richard fue, entren y viértanse, vayan y jueguen, jueguenle de tú a tú. Y eso intentamos, eso intentamos. Lo que pasa es que, bueno, no nos dio. ¿Tú te acuerdas de esa noche? Claro, el día de la chinita. Claro. Se 1-0 perdiendo. Está el zurdo, está Arango, está Rey. Ya se cumplen los 45 minutos de la segunda mitad, más el descuento que otorgue el principal Reynoso. Tres minutos nada más. Tres minutos nada más. ¡Rey! ¡Vamos adentro! ¡Vamos adentro, volazo! Lo mejor es lo después. Sí. Pelota larga buscando el pequeño. Ricardo David, el pequeño, el pequeño, el pequeño, el pequeño. ¡Arango! ¡Vamos adentro, volazo! ¡Vamos adentro, volazo! ¡Vamos adentro, volazo! ¡Vamos adentro! ¡Vamos adentro, volazo! ¡Vamos adentro, volazo! ¡Vamos adentro! ¡Vamos adentro, volazo! porque yo viví en Caracas toda mi vida y siempre los que vivíamos en Caracas sentíamos que no había apoyo ni al fútbol nacional, ni a la liga doméstica, ni a la selección. Me tocó ir a algún partido, recuerdo uno contra Uruguay en Caracas. En El Brígido. En El Brígido. Y era, no sé, 5.000 uruguayos y éramos 500 venezolanos. Y eso era algo que a los aficionados, yo sé que no era así en Pueblo Nuevo, o sé que no era así en otras plazas de Venezuela, pero a una buena parte de la afición, que además en la capital tiene que haber afición a la selección, nos dolía eso. Y yo recuerdo este partido por una cosa, porque acá todavía para mí no se había producido el cambio. Porque yo vi ese partido con el que hoy es mi cuñado en su casa y estábamos como locos cuando entran los dos goles. Vámonos a las Mercedes. Con una bandera. Éramos nosotros y otro carro en las Mercedes. Y esa era la época que las Mercedes, cuando había un mundial, se paralizaban las Mercedes. Era una locura. Entonces, fue, sí, con la bandera de Brasil y con la de Italia, por todas las colonias que hay en Venezuela. Entonces, yo recuerdo que esa era, yo lo recuerdo como el inicio de esa época del cambio. Porque luego, claro, se suman otros actores, la empresa privada, llega Polar, llegan los apoyos, se suma la televisión para darle el protagonismo que se merecía a la selección. Pero, ¿cómo les tomó a ustedes en ese grupo, en esa eliminatoria, ese cambio? Bueno, con mucha naturalidad. La verdad es que no nos generó... Sí sabemos que fue la época del cambio, porque empezamos a ver estadios llenos, empezamos a ver que ese partido que estaba nombrando de Brasil, para... Yo creo que la gente, para sentirse... Bueno, también apoyo a Brasil, porque está Ronaldo, está el otro. Se hizo una camisa para ese partido. Mitá, mitad. Amaracaibo. Y amarilla. O sea, una cosa de locos, ¿no? Pero... Y decía, bueno, pero... ¿A quién le vas tú? No, es que yo, porque me gusta... Ya va, pero tú eres venezolano, sí. Pero, ¿cómo te vas a poner una mitad de camisa? Eso no existe. Para el siguiente partido, el próximo tres partidos, o el siguiente premundial, ya era todas las camisas vinotintos. Ya se generó... Ese... Esa cultura. Claro. Que ese es un tema ya de nosotros. Y me siento culpable también, porque una de las cosas que nos falta a nosotros, los venezolanos, es la cultura futbolística. Cosas que hay mucho en otros países. Por eso es que hay veces que... Tú ves que alguien genera un dardo y ya va, ¿y de dónde salió esto? Porque falta cultura. Y en ese sentido, era falta de cultura. No es que a mí me guste, me siento identificado con Ronaldo, pero me gusta Arango. Y se ponía en la mitad de camisa. Ya no. Ya eso acabó. Eso después del 2000... 2002, 2001, 2002, ya yo creo que ahí empezó... Ya la vinotinto, marca registrada, porque tú al baloncesto hoy en día, la vinotinto de baloncesto. Porque antes además era... Y luego está la historia de por qué es el color vinotinto y todo, pero como que la gente no se identificaba para nada, ni con el uniforme. Bueno, para empezar, era una época diferente en el país, tampoco se vendían camisetas, ¿no? No, no había. Yo me acuerdo de haber ido a comprar una pirata en el mercado conejero en Margarita y cuando regresé a Caracas era la sensación, porque tenía una camiseta vinotinto. ¿De qué época fue esa? ¿La de la atlética? No, nada, pero es una cosa... Antes, yo creo... La del mapa, la del mapa. Estoy hablando de por lo menos 97, 96, 97. Wow, antes. Mucho antes. Sí, después ya empezaron a cambiar las cosas. Mi productor... Ah, mi productor me dice que alguien quiere... alguien quiere intervenir aquí, preguntar algo. ¿Yo? Sí. Ah, no sabía, me agarró. Bueno, ahora ya sabes. Rey, un placer como siempre escucharte, contar tus historias, tus anécdotas de la vinotinto. Siento que para todos nosotros es un orgullo que hayas representado nuestra bandera. Para mí estás en mi once histórico de la vinotinto, indiscutible titular. Gracias. Y qué bonito que después de terminar tu carrera hayas seguido, pues, brindándole al fútbol venezolano tu experiencia, tu conocimiento y que después hayas traspasado la frontera y hayas vuelto a comenzar aquí en un lugar donde es muy difícil comenzar de cero, pero donde estoy segura que pasito a pasito vas a seguir conquistando cosas maravillosas. Gracias. Mi pregunta, ya que me están obligando a preguntar. Vamos, alto. Sobre todo la línea defensiva de la vinotinto es una de las líneas que siempre ha sido más criticada en los últimos 10, 15 años y es la línea en donde tal vez más debilidad hemos tenido sobre todo en los laterales. Ha pasado en este arranque de eliminatoria que más bien se ha aplaudido la actuación de esa saga de centrales y de los laterales y es la línea que más solidez ha tenido. ¿Qué cambios has visto y cómo ves esta pareja de centrales sobre todo la que se ha repetido la de Wilker Ángel y Jordan Osorio? Guau, Antonella, mira, fíjate. viendo la juventud que todavía tienen esos chicos pues son jóvenes los que están encarando hoy los partidos son Jordan, Wilker que deben tener entre 24 y 25 años pueden tener y esa no es la edad donde explota el central o sea, tu mejor, el mejor, bueno, espero que sí sea esta, ¿no? pero yo creo... pero está dando algo positivo van a mejorar todavía más. Muchísimo más, lo mejor de ellos lo vamos a ver para el siguiente también. Porque además el central necesita mucha malicia, ¿no? Y esa malicia te la da... Y el temple, obviamente, ellos ya llevan jugando afuera mucho tiempo en el extranjero. Algo que sí es verdad, una de las falencias que tenemos es el lateral izquierdo pero con Navarro... Ha puesto a Macún ahí a veces que cumple. se ha visto sólido y que ha cambiado también la pared de centrales. chancelor que se rompió en México, lo mismo. Primero, el orden. Yo creo que eso es básico para ver una defensa sólida, el orden. Y después que tu primer defensa no es el central, sino tu primer defensa es el delantero. Y yo creo que desde ahí para atrás todos han sabido ayudar a que ese jugador o la pelota que llegue a línea defensiva ya llegue floja, llegue en extremis, llegue con una debilidad o con un pase que sea mal dado que permite al defensa en este caso anticipar o salir jugando. No es labor únicamente de uno solo, sino del conjunto. Mientras más lejos mantengas la pelota de tu arco y esa labor defensiva de las líneas de adelante es fundamental, ¿no? Y después ese... Pasa que la suerte discúlpenme si alguien aquí juega truco y eso, pero para mí la suerte no existe. Para mí yo creo más en esa alma que tú creas con esa... Que tú te sientes bien contigo mismo, te sientes bien con el entorno y ahí es donde yo creo que tú estás hablando, viene la pelota, ¿qué? y la mete sin querer. O ese delantero que de repente está bajo el arco y ¿por qué la falla? Y le sale... ¿No? ¿O por qué la falla si de aquí la pega arriba? Es que no estaba bien consigo mismo, pienso yo. Y hoy en día la defensa tiene esa cuota de alma, de sentirse tan cómodo con tanta confianza que un error no se denota o no cae en gol. En mi época por seguro, yo dejé un gol. Pero hoy en día, mira, falso algo, Horacio, si yo le comentaba a Antonella aquí, hubo una pelota que viene a un centro, Jordan Osorio, baja la cabeza tanto así que la quiere, pero casi que va al piso cuando era ya, o sea, uno después con el momento, en el momento era... Reacciona como sea. pasa la pelota, la padula, que se llama el de la careta, ¿verdad? Sí. Estaba atrás, pero claro, él dijo, no, esta es la rechaza y menos mal, porque la pelota le pasó por delante. que así se mantenga, por favor, salud por eso. Salud. A ver, estamos, por cierto, en vivo en Twitch y además Mariana nos tiene una pregunta para Rey. Y para ti. Y para mí. A ver, ok. Las que monitoreamos lo extradeportivo, Tony, muchas periodistas, hablo de las mujeres porque la semana pasada fue una semana muy difícil para ser periodista y ser mujer. Nos tocó monitorear, verificar actores que en todo momento expresaron todo lo que ustedes ya saben sobre las mujeres venezolanas. Fue una situación muy difícil, más cuando te toca ser el que ponga el time code desde dónde lo dijo hasta dónde lo dijo, cuántas veces lo dijo, en cuántos programas. Fue muy difícil. Y entonces, la verdad es que muchos de nosotros veníamos, los periodistas, veníamos muy cargados emocionalmente con ese escenario de Perú. La pregunta concreta para ambos es, yo describo humildemente lo que a mí me tocó, pero es que le pasó a prácticamente todo el país. Esa carga emocional que tanto incide verdaderamente en el juego y si estamos frente a escenarios tan hostiles como ese, frente a un verdadero juego limpio. Gracias. Bueno, escenarios hostiles siempre vives como jugador cuando sales, pero tú lo venías diciendo antes, ese partido se jugó muchos días antes, el de Perú. Sí, lastimosamente, lastimosamente, yo creo que eso nubló un poquito también la concentración del jugador, porque obviamente que nos dolió a todos. Y si me permiten para una opinión al respecto, ahí se hablaba en varios medios, o no medios, perdón, sino gente común como nosotros, no que en Venezuela sí le vamos a hacer lo mismo, lo vamos, no, 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 eso está mal. Está mal, ¿por qué? Porque nosotros estamos por encima de eso, nosotros tenemos una calidad humana diferente y nosotros sí le vamos a demostrar a los peruanos cómo se le trata verdaderamente una selección. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer como venezolanos, decirle, mira, aparte, ellos no tienen la culpa, la culpa la tuvo ese núcleo o la parte política con la cuestión de pedir la broma de inmigración o si no, los del canal. Hay todo un tema, hay un tema que viene también por esa diáspora triste de Venezuela que en algunos países ha creado ciertas animadversiones que superan al fútbol pero que tristemente cuando hay un evento como el fútbol tan expuesto pues quedan de manifiesto, ¿no? Bueno, pero yo soy de los que creo que nosotros somos más que eso. Nosotros tenemos que recibir a Perú y decirle verdaderamente cómo se trata una selección. Mira, vas a estar aquí, no te van a molestar, cuando te vayas te vamos a tanquear y te vas para tu país tranquilamente. Y si te puedes llevar unos goles en el camino, y con una derrota, por favor. Así se trata. De acuerdo contigo, de acuerdo contigo. Yo creo que eso parece un aplauso. Bueno, creo que tu mayor vinculación en el fútbol venezolano porque viviste varias etapas, porque vestiste esa camiseta, porque viviste en estos grandes momentos, fue con el Caracas. Sí, muchos años. Hay distintas etapas de éxito, distintas etapas con técnicos diferentes, compañeros diferentes, y aquí siempre queremos buscar alguna imagen que recuerde algo de esa época. Y esta me imagino que la recuerda muy bien porque el festejo fue muy particular, ¿no? Sí, porque estábamos la noche anterior, eso fue en Cúcuta. Esto es contra River Plate. En Cúcuta porque no pudimos jugar en el Olímpico. La gente de River no quería jugar en la cancha como estaba en ese momento y tuvimos que ir a jugar a Cúcuta y estando en el hotel, en la cena, Paladini, que es el PF hoy en día del Inter de Miami, es ese que no se ve que alguien se le está tirando encima. Me dice, me comenta, Epa, José, tú a todos los técnicos los has salvado, pero nosotros no, me dice la chancha, digo chancha de cariño, y yo, ¿cómo así, Rodolfo? Si hemos marcado goles importantes, torneos. No, no, pero es que no le has marcado a River, no nos has salvado. Bueno, y se da la jugada del córner que yo tenía que ir a cabecear, pero no voy, no voy porque Chita estaba hablando ahí está River. No fuiste porque tenía que hacer eso. No, ahora nos cuentas por qué no fuiste. Pedazo de bola. ¿Cuántos goles hiciste con la zurda hacia afuera del área? Ese. Ese. Pero, a mí, mira, te voy a decir una cosa, en esa, la narración de Mariano Closso Fantástica. No, te lo digo, no recuerdo otro. No recuerdo otro, yo tampoco. La narración de Mariano Closso Fantástica, luego su comentarista Fernando Niembro dice, no la quiso poner ahí, no me importa si no la quiso, la quiso poner en el arco y ahí la pusiste. Sí, bueno, le diera pegarle. No, por eso es que no sabía que le iba a pegar también. Bueno, yo me quedo ahí en el remate porque Chita llama Weimar Olivares, el volante de cinco que teníamos nosotros en ese momento en el Caracas, para dar una instrucción y como veo la zona despoblada, me quedo para evitar un contragolpe y ahí sale la pelota. Fue un partido especial ese. Sí, claro, mucho porque en ese partido no, bueno, si recuerdan, no está Jorge, no está Deder Pérez, que fueron sancionados a dedo por la Comebol en un momento y no pudieron jugar ese partido. O sea, todas las circunstancias adversas. Tuvimos mucha rabia interna, la verdad, en ese partido que, gracias a Dios, no afloró en ansiedad, no afloró en una violencia, nada de eso, sino más bien en disputar un partido complicado. En ese orgullo, en esa carga extra del jugador cuando vive esa circunstancia que luego en la cancha te hace también, te empuja, me imagino, diferente, ¿no? Cuando vienen todas esas circunstancias o el rival, un poco lo que alguna vez se contó o se sabe alrededor de la victoria en el Centenario de Montevideo, ¿no? Que había una carga previa. El 3 a 0. Porque había declaraciones del técnico. Eso cuando el jugador sale en la cancha, todo eso se acuerda, ¿no? Muchísimo. Bueno, ¿lo de Perú? Claro. Ahí nos vemos, ¿no? Por eso, o sea, no, no, yo digo lo del jugador que pega, pues, pega en tu, no sé, tu personalidad, te hiere, te das cuenta que no se merece ese trato y a nosotros nos pasó eso igual. No podíamos jugar en casa, jugadores expulsados, jugadores que, bueno, expulsados a dedo, que no pudieron estar en este partido y que al final lo que tú dices es verdad. Todo eso va formando una personalidad y eso va a una suma de experiencias que eso después en algún momento te, epa, yo viví esto o ya sabes cómo actuar frente a eso. te acuerdas, tenemos otra foto que queríamos mostrarte a ver si te acuerdas, a ver cómo anda tu memoria, porque la verdad que la foto no dice mucho, pero, a ver, es, el rival es Perú, ¿no? Y el año partido de número redondo. Ese es el 100, ese es el partido número 100 en el mío, en sí, allá en, ese fue en el estadio del monumental, el de la U de, sí, de visitante. ¿Esos números cuentan esos pequeños orgullos de llegar a una cifra de partidos? Bueno, fue sentimental en su momento porque nos dicen, mira, bajen más temprano que el técnico quiere hablar con ustedes porque el partido, este César, loco, y, y era todo para un acto, una entrega de una placa, la camisa firmada por todos los compañeros, me fui a Moco con todos mis amigos ahí y después, bueno, ya pensar en, en el partido que perdimos uno a cero, de hecho, uno a cero de nada, sacamos el, el empate. La gente está muy, muy callada hoy. Aquí hicimos hot sports para que la gente hable, para que la gente pregunte, para que la gente, yo vi que un par intervino por ahí, no sé si alguien más quiere preguntar algo, no todos los días tenemos una leyenda del fútbol venezolano aquí, recordando un poquito, además, sus mejores épocas, sus, ya vamos a hablar un poco también del tema personal porque la idea también es conocer un poco, no solo lo que estás haciendo, que creo que me parece que es algo muy interesante, sino que quieres hacer también en el futuro, pero tenemos alguna otra imagen por ahí, ¿verdad? Para seguir repasando un poquito tu etapa como futbolista profesional y tres técnicos que me imagino que fueron importantes en tu carrera. hoy que tú quieres seguir dirigiendo, que tu aspiración es dirigir en primera división, me imagino que de cada uno le puedes sacar cositas diferentes, ¿no? Claro, de todos, pero no solo de estos tres, de todos en la carrera, tanto afuera cuando jugué en el extranjero, nada más en un año en MLEC tuve cuatro entrenadores, todos los que tuve en el fútbol profesional venezolano, de todos agarras lo positivo, lo que tú sumas para ti, tanto en la parte futbolística como en lo personal, como lo negativo. Lo negativo no es que sea malo, sino que tú dices, bueno, yo no haría esto o este trabajo no lo veo en mi línea de trabajo, en todos, en todos, y estos tres me marcaron muchísimo más porque fueron los tres últimos en la selección. Y si tú quieras elegir una virtud de cada uno que te llevarías a tu manera de trabajar. Guau, yo quisiera la sabiduría y la paciencia de Richard, toda la parte de orgullo de Noel y después el cuchillo entre los dientes de César. Con esas tres te puede ir bien. No pierdo un partido, con esos tres si los puedo sumar no pierdo un partido. Bueno, ya tocando un poquito, mezclando un poco el tema profesional con el tema personal. A mí siempre me ha llamado la atención en el deporte profesional y en el fútbol a veces las decisiones que tiene que tomar el atleta para hacer que las cosas vayan en conjunto. Ese norte, esa meta que tienes como profesional y en paralelo lo que necesitas balancear personalmente como familia. Y tú recorriste, pasaste por un montón de lugares, ¿no? Chile, Chipre, Ecuador, Perú, tus etapas en Venezuela. Ese casi se dio, ¿no? Casi. Casi. Duré un mes y medio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí con el Dundee de Escocia? El Dundee United. Me llevan a jugar. Ya iba a entrenar para firmar. Eso fue 99, ¿no? Y estando allá entreno, partió amistoso y faltaba un partido amistoso para ya ir a la temporada. Y ahí me iban a firmar con otros cuatro compañeros, dos argentinos y un hondureño. y el director deportivo en ese momento se pierde ese partido amistoso, se pierde y me imagino que la prensa, no desconozco si era alguien de la prensa, no sé, pero hubo unos golpes, votan al director deportivo y salen todos los que el director deportivo llevó. ¿Cómo haces ahí? O sea, la frustración me imagino que es grandísima, ¿no? Porque tú haces un plan para cambiar un poco tu vida. Era muy joven, no entendía nada, a mí que me regresan a Venezuela, aquí no vi el sol, pura lluvia, muy bonito, eso sí, muy bonito Escocia, una belleza, pero disfruté, o sea, bueno, ahí fue cuando dije, no, no, el doble turno de Chita no tiene nada que ver con esto. Era más rudo. Claro, porque yo llego de viaje, casi 10 horas, 12 horas de viaje, más la carretera para ir a Edimburgo y cuando llego ahí almuerzo y entrenar. ¿Y cómo que almuerzo y entrenar? No, es que ellos hicieron doble turno, entrenaron, almuerzan y van otra vez a la cancha. O sea, no hay horas de descanso para para tu ser, no sé, la digestión. Nada, nada de eso, ahí aprendí a hacer la digestión muy rápido. En esos cambios, ¿no?, de vida, de decir, bueno, nada, me voy a Chile o me voy a Ecuador, ya cuando estaba involucrada la familia, ya cuando había hijos, ¿cómo balanceabas esas decisiones? ¿O cuál te costó más, por ejemplo? Pues mira, hay que darle el peso completo a mi esposa Andreina porque donde yo fui a Atlético Nacional en el año 2006, mi hijo tenía apenas tres meses, viajó y estuvimos ahí, vino después la familia, el suegro, nos acompañó en el proceso, chévere, después fui ya con Dieguito Grande, obviamente me tocó viajar, pero después cuando fui a Colo-Colo, Dieguito, de Samantica, recién nacida también, nos fuimos todos como familia, o sea, el apoyo que tuve siempre por parte de mi esposa siempre fue fundamental como para yo dedicarme por completo a pensar en rendir, en estar bien. Claro, porque además me imagino que cuando tienes ese reto en un país nuevo con el tema del pasaporte que siempre pesa, ¿no? Oh, mira, trajeron un venezolano que no, más en tu época, ¿no? Quizá ahora es menos común. Pelotero, trajeron un jugador, pero trajeron un pelotero. Ese era el chiste, era el chiste habitual, ¿no? Sí. Sí, pero al final es lo que yo te dije, con gritar, con hacerle un mal gesto, el domingo. El domingo te voy a demostrar que sí somos futbolistas, pues. Y ha tocado mucho. En Ecuador, cuando yo fui, el primer año, en el año 99, me tocó fuerte también, que es como mejor jugador extranjero del año. Cuando me tocó ir a Colo-Colo, éramos, no, lo que yo sé era novela, ya no era béisbol, era novela. Traían un galán, porque tenías pinta de galán, ¿no? Ya era novela. Sí, sobre todo así. Novela. Ah, bueno, pum, campeón con Colo-Colo. Entonces, yo creo que eso va a... Y es sabroso, ¿no? Ir callando esas bocas, ¿no? En el camino. No, y verlos después. Claro. Ah, porque te toca, eran periodistas que cubrían el día a día. Claro. Claro, que al final, yo creo que caen simplemente por querer hacer un comentario que la gente diga este tipo. Es lo fácil. Sí. No es pensado, no es... O sea, no hay un argumento por qué digas eso. Simplemente, disculpe, me gana de joder y listo. Es eso, más nada. Y las palabras dañan al que quieren que le dañe. Así es. Pero hay que tener personalidad para manejarlo de esa manera. No todo el mundo puede. Ya después a los 48 ya te puedo decir que... Te has curtido. Bueno, hoy entrenas y entrenas de una manera muy particular. Tienes un proyecto con Juan, con Juan Arango, que a mí me encanta porque es especializado, básicamente. Cuéntanos un poquito qué es 318 Performance. Guau, qué melena, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuánto fue eso? Todavía sale. Sí, hay que cortarlo de vez en cuando también. No, mira, 318 nace por una inquietud, porque yo tengo a mi hijo grande jugando aquí en una institución y me di cuenta y me di cuenta que no hay tiempo para formar, no hay tiempo sino para competir. Aquí, las academias, con el nombre que tú quieras, o sea, si quedo campeón, logro tener más niños, logro que el papá que tiene un hijo muy bueno en otra academia me diga, no, yo quiero ir con el campeón, pumba, te lo llevan, pero no hay un proceso formativo adecuado para llevar al niño a ser un jugador integral. Conversando con Juan, hace ya dos años hicimos de 318, obviamente no tengo que dar la explicación del 3 y el 18, ¿no? Por los números de cada uno, nace 318 como una tecnificación, entonces, era poder mejorar al niño en el tiempo, en la técnica, que es lo diferente que hacemos en 318, que nosotros nos especializamos en la técnica, pero depende también de tu posición, te queremos brindar cómo debes moverte en tu posición y más con la pelota, entonces, en eso, creemos nosotros que estamos haciendo algo, un plus diferente a lo que pueden estar haciendo el resto, que no estoy diciendo que lo hagan mal, simplemente que nosotros hacemos un plus, metemos, le damos importancia en la posición en la que tú te desempeñas. Sí, porque no tiene que tener la misma técnica o los mismos conceptos de movimiento en la cancha o un defensa que un delantero. Totalmente, totalmente, y aunado a eso, hace un año, se suma a Neomar Matías, que es preparador físico, él estuvo con César en Bolivia, estuvo también en Sport Boys del Callao en Perú, y viene y hace un programa de fortalecimiento, entonces, con eso, aunado a que tenemos también un vínculo con Jeremías, donde brindamos también la parte mental y estamos trabajando ahorita también en la nutrición para brindarle completo todo lo que necesita ese jugador para que haga todo el proceso, ya sea para universidad o para el profesional, ya completo, todo esté medido y nos ha ido bastante bien, hoy en día tenemos nuestro gimnasio 318, donde está creado para las academias, para que vayan y puedan fortalecer, tecnificación se puede hacer algo ahí, no es tan grande todavía y nos va bien en el proyecto, aunado a eso, estoy con la gente de Hotler que hoy nos visita aquí también, Corillo, Marquito y Luis Ortega, que es un equipo de venezolano, de venezolano, que nace primero con el Petare, donde nosotros pudimos ganar una final, disculpe muchachos, y de ahí nace Hotler, donde forma parte Juan también, Neomar y mi persona, entonces eso para mí me ha ayudado mucho, porque son chicos ya grandes, mi ensayo y error de mi pensamiento de lo que yo quiero ver, lo hago con ellos, entrenamos todos los días, tratando de hacer algo de mi mentalidad profesional, pero llevándolo a la mater, y la verdad es que me ha salido muy bien, ya tenemos tres equipos, estamos creando academia, ya tenemos una U6, una U9 y una U17 y eso es en las mañanas, y en las tardes estoy en Weston FC con Luis Carlos Mendoza, que es el director deportivo, y estamos a cargo de la U17 de la U17 de la MLS, día completo, día completo, bueno, y en la MLS hay un técnico venezolano que ahora no está dirigiendo, que es Yanni, que dirigió, que fue campeón, que seguramente va a regresar, Ricardo David está en el cuerpo técnico de Cincinnati, uno de los mejores equipos de esta temporada, y yo creo, y me encantaría saber tu opinión con respecto a eso, que ese es el siguiente paso también en paralelo que necesita el fútbol venezolano, no solo desarrollar jugadores, desarrollar entrenadores, y bueno, lo ha habido y lo sigue habiendo afuera, como César, y mi punto es, ¿este es un buen lugar para hacerlo a futuro, entendiendo que el proceso no es fácil y no es corto? Bueno, pero es lo que hoy estoy tratando de afianzar, buscar en este medio, ver la oportunidad de poder dirigir, si no es aquí, pues siempre está la oportunidad de formarse, yo he ido dos, tres simposios de fútbol en Orlando que son espectaculares, de gran enseñanza, tienen la facilidad para hacer cualquier curso, bueno, yo voy estudiando, me voy preparando, voy haciendo mi ensayo y error para que cuando llegue la oportunidad, ya sea aquí en Estados Unidos o fuera de ella, pues, poder dejar primero el nombre del equipo en alto que es lo más importante y como tú dices, hacer una carrera, empezar una carrera afuera. Hay una pregunta por allá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto verte. De la parte, porque el señor ya habló antes de la parte de los chicos y yo te he visto mil veces en la cancha con Juan haciendo el entrenamiento. Hablaste con mi hijo una vez que me quedó grabado para siempre la manera que tú hablas con ellos, ¿sí? Y aquí viene parte de lo que es más una pregunta, una petición. Después del éxodo de venezolanos alrededor del mundo, creo que no estamos reclutando esos chicos para nuestra selección. Nos perdemos como chicos que son acá, tienen el doble pasaporte y nunca juegan en la selección americana porque al final del día sabes que acá lo ven, te he visto en Weston 40 mil veces, cómo le habla a la banca, ese ejemplo que tú haces, ¿no? ¿Cómo ustedes a través de lo que fueron Historia Vinotinto pueden ayudar a esa parte de traer estos chicos que son de padres venezolanos? Hotler, lo sufrí ahora, mi hijo va a UPSL, Arangono hizo un gol de la mitad de la cancha, todavía lo ven, nos mató, increíble, un golazo para irse para la casa, ¿no? Pero mi parte, ¿cuál es el aporte de ustedes como Vinotinto de tratar de reclutar a estos chicos que hoy son jóvenes, hijos de venezolanos, que pueden aportar mucho? Tuviste que el sur de la Florida no son jugadores de fútbol, son máquinas porque nadie juega dos partidos 90 minutos a 42 grados centígrados, ¿no? Sabes que estos chicos tienen mucho para mostrar, entonces de esa parte de reclutar, como los debe ver en España, como los tiene que ver en Perú o en Chile, un montón de chicos venezolanos que defenderían la Vinotinto con el alma porque en su casa, al estar lejos del país, pues sabes que hay como una fuerza mayor. Y la última, que para no molestarte después nuevamente, ¿te vamos a ver en la Kings League? ¿A mí? Sí. No. No, 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 Juancito. Juancito, sí. ¿Sí? Uf. ¿Ya va? ¿Ya ha confirmado? No, 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 digo que Juancito sí, se mantiene activo, juega tres partidos al día. No, yo no, yo no estoy jugando. Bueno, intenté jugar y me desgarro. No, 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 no. Mira, a tu pregunta, nosotros siempre estuvimos en contacto con la federación, de hecho, fuimos uno de los que en una conversación con Luis Jiménez cuando vino acá con el tema de scouting del femenino, les comentamos que aquí hay un grupo de venezolanos que pudiera ayudar en el escauteo para poder llevar buen material, así sea probar, para que lo vean, simplemente para que lo vean y que el técnico decida, este me gustó o este no me gustó, o que él pueda viajar y pueda ver, estoy seguro que el técnico llega acá a decir, bueno, mira, vamos a hacer, o publicita, vamos a hacer un scouting para niños nacidos en, y más antes, no hay que alquilar el pink. El hard rock, el hard rock. El hard rock, claro. Pero hay, ahí está, pero no hemos, bueno, de hecho, con Hodler hemos colocado ya dos chicos en Venezuela. Uno está en el Monague y el otro en la Angostura, si no me equivoco. Pero no hemos encontrado con un, con un problemita y de hecho lo tuvo un chico de la categoría de mi hijo que lo fueron a ver a Maryland, les gustó, cuadraron todo y el chico al final no pudo salir por el tema del visado. Ese es un tema que es lo único, lo único que hay es que si el papá dice, bueno, vamos a lanzar los dados, dale Betty y ve a ver si puedes hacer carrera en Venezuela, le consiguen equipo y es la única porque hay chicos que están acá y no pueden salir. No hemos encontrado mucho con eso. Supera lo organizativo en el fútbol, digamos. Pero tú estás dando con algo que sí es verdad y lo tocamos en su momento con la gente encargada. De hecho, el scouting para Venezuela en Estados Unidos es Eduardo Villasmil, gran amigo, somos socios del hermano allá en la Academia Rey en Barquisimeto y él es el encargado pero yo creo que él también se ha visto con ese tema. Ves que hay veces que no me gusta este chico, vamos a ver, no se pudo. Hay que buscarle la vuelta porque tu punto es importantísimo. O sea, material aquí tiene que haber, ¿no? Porque con tanta migración. ¿Hay una pregunta de Twitch para José Manuel? ¿Qué consejo en ese mismo sentido le darías a los jugadores que se están iniciando ahora y que cuál es tu jugador preferido de todos los tiempos? Primero que entraran en 3-18, no, mentira, mentira. ¿Por qué no? Algo importante es que se diviertan. Es que se diviertan. El niño cuando entra a una cancha tiene que entrar a divertirse. Esa es la primera función. Entrar a divertirse con lo que le vaya diciendo el técnico, con sus entrenamientos, con lo que... Cerramos el platón y vamos al top five. La forma, la manera que tenga el técnico, pero el niño tiene que entrar a divertirse. Claro, no me dice qué edad, pero entiendo que son etapas formativas en lo que se refiere la pregunta. Entonces, ¿qué haría yo de mi job? Mira, pues, hubiera entrenado más días porque yo estudié en el colegio La Salle, entrenábamos martes y jueves y la siguiente año era el lunes y miércoles. O sea, que yo entrené dos veces al día. Si tú sumas eso al año, te da una cifra, ¿verdad? Sí. Hoy en día, hoy en día en Venezuela los niños de seis años entrenan cinco veces al día. O sea, que rey ahí para sacar pero muchísimo. Si sumas eso al año, es una cifra extraordinaria. Bueno, y aún así, entrenando dos veces a la semana no te fue mal. Nada mal. Nada mal. Bueno, alguien, nosotros hacemos este ejercicio siempre entre el productor y yo, quisimos armar un top cinco de goles de José Manuel Rey, pero antes yo le quiero preguntar a la gente si se acuerdan de alguno, si alguno en particular, ya vimos, vimos alguno por ahí. Pero no digas el de Ecuador. No puede estar el de Ecuador. No sé, no sé, vamos a ver si está. Después tú me dices por qué no, porque te vamos a pedir tu top cinco. A ver. A ver. No, pusieron ese de cinco. No. Cuenca. Míralo, míralo y ahorita me dice. Se fue Cuenca. Ese tiene una buena historia. Ok. Ese tiene que estar. Ok. y está Rey. Gol. Protagonistas para la misma escena, Arango y Rey. Sí, miren el centro, los que están al rebote. Le va a pegar Rey. El gol venezolano. Por Dios. En 45. Ese gol me llegó a Colo Colo. Pasan esas cosas, ¿no? A Claudio Bravo. No, 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 no. Ah, pero ya me va. Sí, ¿por qué no? José Manuel Rey, muchísima distancia. Te iba a probar de ahí. Te iba a probar de ahí. Lo va a meter. La protesta de Dios. Y el gol. Bueno, ese fue el número uno. Ya lo podemos, ya lo podemos cortar porque yo quiero, yo quiero escuchar eso. Yo sé que no está en tu top cinco. No está. Yo sé que no. ¿Por qué no? Es que si vamos a tiro libre, sí. Es una opción que tú realmente tú quieres pegarle y que vaya a donde tú dijiste. Sí. A ver. Eso no. A donde tú dijiste muy, muy específico. O sea. Bueno, de todos los goles son todos así. El palo, al portero. Vamos a hacerla al revés. Llévame a ese momento. Tú te paraste enfrente de la pelota y qué querías hacer. Es pegarle. Y ya. Es que hay una historia. A ver. Yo tenía ya dos años jugando en MLE y desde que llegamos a Ecuador yo siempre le estaba diciendo a todos los compañeros, al pájaro, que me la pasaba mucho con el pájaro, que me quede una pelota. Es que le voy a pegar al arco. O sea, la idea es pegar al arco porque la pelota en la altura corre mucho más. Como si agarraran aquí una pelota de voleibol y la patea. Como va la pelota, pues. Sí. Y eso siempre dificulta al portero. Sí, muchísimo. Bueno, ese fue el primer foul que le hizo Ecuador a Venezuela. Por si acaso no me va a hacer otro acerca del área. Déjemela ahí, claro. Ah, bueno, pero entonces tú ¿dónde la querías poner? Yo le voy a pegar el arquero se llama Viteri. Fuimos compañeros en MLE esos dos años. que me ponga tres sombras a esa distancia. No, 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 me nubló. ¿Pero por qué? ¿Tú lo tomaste como una ofensa? Claro. ¿Con lo lejos que estaba? Claro. ¿Tú querías que te pusiera una barrera de cuánto? De nada. Ah, por eso. ¿Cómo vas a poner barrera a esa distancia? Pero te respetaba, ¿no? Yo lo veo de otra manera. No, 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 eso no se hace. Eso no se hace. O sea, ¿tú sientes que te retó o qué? Me retó, entonces claro. Ah, ok. Cuando yo veo que me pone a tres, al más grande, que es Segundo Castillo, gran amigo, le voy a volar la cabeza. Los platos rotos los va a caer a ese muchacho. Y bueno, si se fijan, lo que pasa es que es tan viejo ese partido que la imagen se ve borrosa. No es que, es que es viejísima. Él se voltea y hace esto. Y ahí es donde pega la pelota. Por eso... Y la trascendencia y el... Eso es otra cosa. Bueno, pero eso también cuenta. O sea, cuando tú avelúas tus goles y dices, yo, estos son los que más atesoro, son por estética, por el momento, por qué, cuando los recuerdas. ¿Cuál no estuvo ahí? ¿O cuál... Bueno, ya me dijiste que el de Ecuador no. Pero ¿cuál no estuvo? Jugamos una prelibertadora. ¿Te acuerdas que Venezuela había negociado la prelibertadora? Ese lo buscamos, ¿verdad? Contra la América. Cuenta, porque yo tengo un cuento de ese gol. Digamos, va contra la América. Tenía... Nada, este delantero, Zamorano y... Ah, sí. Nequipazo. Nequipazo tenía la América en ese momento. Y hay un tiro libre del lado derecho. Cuidado que... Vendría a ser para un zurdo, más bien. Gracias, Will. Y agarro yo la... Wow. Y agarro yo la... Y bueno, voy a pegarle. Y en ese momento no le pegaba por arriba la barrera. Yo lo que hacía era pegarle fuerte. Y la barrera me la puso... Yo creo que... Claro, el fútbol de Venezuela no se veía en ningún lado. Y el tipo habrá pensado, bueno, se paró un derecho, me la va a tirar por fuera de la barrera, porque fue lejos también. Eso fue en los finales de los 90, ¿no? En ese tiro libre. Eso tuvo que haber sido 98, 95. 95. 95, 96. Toma que creo que esté... 96, 97, por ahí, contra la América. Y la metí en el ángulo del palo del portero. Bueno, pero te voy a contar la historia de ese gol de mi lado, porque yo no trabajaba en los medios. Y con mi primo dijimos, vamos a ir a ver el Caracas contra la América en el brígido, ¿no? Aparte, partido internacional, viene la América. Y llegamos sobre la hora a la taquilla. Llegamos sobre la hora, mi primo, le ofrecieron unos tickets, no sé qué, no sé qué, él compró los tickets. Total que... Yo, dale, que dale, que ya empezó el partido, escuchábamos que había empezado el partido. Tal cual, agarró así los tickets, subimos corriendo la escalera, yo me paro así, pum, gol. Ese gol no se me olvida nunca por eso, porque fue... Y aparte terminó 1-0 el partido. Tenías que asomarte en varios partidos. Y dije, me tuve que haber asomado en más de uno. Pero sí, si lo recuerdo... Bueno, pero ese me parece que fue un golazo. Misión de Hotsports conseguir ese gol. Vamos a ver quién... Vamos a ver si alguien en México tiene eso. Vamos a preguntar, porque alguien tiene que tenerlo ya. Te digo otro gol, el de Concaracas, ¿no? Sí. Le marcamos al Zamora en la última fecha. Esa fue una fecha rara. Si el Zamora nos ganaba, Zamora no clasificaba a la sudamericana. Si Zamora perdía y Táchira perdía, clasificaba a Zamora. y faltando tres minutos, dos a uno y viene un tiro libre lejano del lado derecho y le pegó por fuera de la barrera. A lo Roberto Carlos. Pero no borde externo. Borde interno. Borde interno. Esa sí sale. Esa sí la puedes buscar. Esa sí la vamos a buscar también. Esa sí sale. Bueno, antes de que te vayas tienes que pasar por lo que pasan todos los que vienen aquí, que es el reto. Te vamos a tratar bien. Vamos a ser muy amables contigo. Va a ser fácil. Siempre la primera es para ablandar. La idea del reto es que elijas tienes dos opciones y no te puedes ir limpio. No vengas a gambetear que tú no eres gambetero. Bueno. Me hubiera traído los zapatos de rosca. Pulpo a la gallega o pabellón. Pulpo a la gallega. De la cuna. ¿No? Esa ni dudaste. Esa está fácil. Pasa que no soy amigo de la tajada. Lo único. Ah, pero el resto del pabellón sí. Está bien. Y el pulpito a la gallega que con papitas al horno. Bueno. Lo comemos en la casa en la casa Villanueva, en la casa de mi mamá. Invitado. Secar, secar, dejar en cero a Ronaldo, Romario, porque a los dos los enfrentaste, a Diño también en algún partido o hacerle tu gol a Brasil, ¿con qué te hubieras quedado? Secarlo. Podría ser que en cualquier momento marcábamos. Sale más el orgullo de defensa también. Claro. Que varias veces lo sequé, pero no por completo. No, bueno. No es fácil. Lo intenté, lo intenté. De los pendientes que tuviste en tu carrera, y yo creo que esta va a ser muy fácil, ¿haber jugado un mundial o haber jugado una Champions? Mundial. Lejos. Ni se pregunta. Ni se pregunta. No, hubiera, pero es que yo hubiera dejado toda mi carrera. Ir a jugar el mundial, jugarlo, lesionarme y no poder jugar más. Pero, pisar esa cancha. Pero ir a un mundial. No hay nada como eso. Ese. O sea, mira, para ponerlo así, creo que, creo que lo dijo alguien el otro día en Televisión, en Mr. Chip, creo que lo dijo el otro día. Y tiene toda la razón. Champions está aquí. Mundial está aquí. O sea, no hay. No, Champions hay todos los años, ¿no? Pero no hay cómo. Sí, pero. Y hay finales de Champions que son muy, muy buenas. Claro. E involucra, y Champions, perdón, el mundial involucra tu cultura, tu idiosincrasia, tu gente, ¿no? Eso le da otro sabor. Champions, al final, pienso yo, lo que pasa es que la cultura de nosotros da que si va Táchira campeón. Bueno, y te cansaste de jugar a Libertadores. Si va Táchira, yo soy caraquista. Soy caraquista y Táchira quedó campeón. Muy bien Táchira. Si Caracas no llega a pasar de fase, yo quiero que Táchira gane. ¿Y crees que esa es la mentalidad en general en el país? En Venezuela, capaz el City. No, no te vas muy lejos, Argentina. No, exacto. Boca no va y no, River que no gane. Que lo goleen. Claro. Pero eso es otra cultura. La última. Farías o Páez. Wow. Esa sabía que venía, esa sabía que venía. Por eso empecé con la del pulpo contra el pabellón. Regalame los dos. Son muy buenos los dos. Son muy buenos. No puedo dejar, no. Es que Rey sin Richard no es Rey. Y Rey sin César no es Rey. Aun cuando la primera etapa con César no empezó también. Culpa mía. Culpa mía y lo voy a decir. Mira, hubo un partido en Maracaibo que Vidoglio con otro jugador hubo una escaramuza ¡pum! Roja a los dos. Y sale. Y yo ya estoy viendo que Vidoglio está como agarrando para el vestuario y yo veo que el tipo viene así. Y empiezo a caminar. Me empiezo a acercar. Cuando yo veo que ya le va a Vidoglio me tiró en Yaquichán. Ese equipo era de César. Dentro de la Algarabía los separones no sé qué no sé cuánto capaz dije cosas que no tenía que decir y claro quedan en la memoria. ¿Quién es el siguiente técnico de la selección? Técnico de la selección. César Faría. Lo bueno lo bueno de todo esto es que no estuve llamado las primeras fechas. Me llama y me siento atrás como siempre en los últimos puestos y viene el zurdo me dice César ¿quiere hablar contigo? Bueno me voy para adelante y me siento con él y me agarra así Gallego ¿todo bien? A muerte contigo profe listo vete y desde ahí lo defendí a muerte. Bueno listo Richard 45 y César otros 45 para que te dirijan en la Kingsley No yo a la Kingsley no puedo de entrenador José gracias por venir gracias por todo lo que le diste no solo a la selección al fútbol venezolano en general por tu profesionalismo por por cómo te expresas cada vez que tienes la oportunidad y todo el éxito del mundo y yo quiero ver técnicos venezolanos dirigiendo donde sea si es aquí bienvenido en la Major League Soccer si es afuera también pero ojalá que eso pase pronto esperemos que sí las ganas están la fuerza está la oportunidad es lo único que se necesita a veces y eso es lo que estamos esperando va a llegar gracias a todos los que vinieron por acompañarnos en persona lo valoramos muchísimo les avisamos cuando va a ser el próximo Hot Port otro aplauso para José Manuel y a la gente del Twitch también que se conectó muchas gracias disfruten el resto de la noche aquí en The Time coman tomense una cervecita y aquí nos quedamos conversando gracias Tony gracias gracias gente gracias a todos les vemos